Hoy vamos a estar charlando con Claudia Rodríguez Torres, es doctora en física, investigadora del Instituto de Física de La Plata, del CONICET y de la UNLP. Su especialidad es en materiales magnéticos y es parte de un grupo de investigación que está desarrollando un nuevo método de extracción de ARN para la detección de COVID-19. En la actualidad, la técnica más sensible para diagnóstico de COVID es la de PCR real time. En esta prueba, una vez que se obtiene el hisopado del paciente, lo primero que se hace es extraer el material genético del virus, el ARN. Con el método actual se utiliza un kit de extracción y centrífugas, que son equipos de laboratorios con los cuales se pone en rotación la muestra y así, mediante fuerza centrífuga, se separan los componentes según su densidad. El equipo de Claudia está desarrollando otro método para realizar esta extracción, con el cual no se necesita centrífuga ni insumos importados, sino que se utilizan nanopartículas magnéticas. ¿En qué consiste este nuevo método, Claudia? Bueno, nosotros estamos proponiendo un método para extracción de ARN que se basa en el uso de nanopartículas magnéticas. Las nanopartículas son partículas muy pequeñitas del orden de los nanómetros, 10 a la menos 9 metros, y lo que se hace es recubrir esas nanopartículas con un recubrimiento que atrae o adhiere el ARN. Hay varios tipos de recubrimiento posibles y lo que es, al tener esas nanopartículas recubiertas en contacto con el ARN viral, atrae el ARN, se pega a la superficie de estas partículas y luego, con ayuda de un campo magnético externo, por ejemplo un imán, el imán atrae las nanopartículas que vienen con ese ARN y se tira toda la parte de la muestra, la solución, que no tiene ARN. Entonces, así nos quedamos con sólo la información de la muestra que nos interesa para hacer el posterior análisis PCR o cualquier otro método de detección que use el ARN viral. O sea, una vez que tenemos las nanopartículas con el ARN aisladas, esas nanopartículas se vuelven a poner una solución limpia que es la que se usa para hacer la determinación del virus, ¿no? De la ARN viral. Es decir que en este caso, en vez de usar la fuerza centrífuga, estaríamos usando fuerza electromagnética. Fuerza magnética, exactamente. Estamos usando la fuerza magnética, o sea, las nanopartículas son las que están atraídas por el imán y el recubrimiento de las nanopartículas son las que atraen al ARN. Y eso es porque el ARN está cargado, tiene una carga... Tiene unión iónica, exactamente. El ARN en realidad está cargado negativamente, pero en la solución en la que se pone queda cargado positivamente porque atrae todas las cargas positivas, ¿no? Y eso, entonces, tenemos una atracción eléctrica con el recubrimiento, más que nada se trata de una atracción eléctrica, y el del recubrimiento a las nanopartículas, ahí sí hay una atracción más covalente, más fuerte, entre el recubrimiento y las nanopartículas, y luego las nanopartículas atraídas por el imán que está fuera del contenedor de la muerte. Y lo interesante que en este caso estas partículas que ustedes usan son tan chiquitas que tienen un tamaño muy parecido al del ARN y que podemos pensar que entonces se pueden producir una cantidad enorme en unos pocos litros, ¿no? Sí, en realidad podemos producir muchas nanopartículas en pocos litros, se usa muy poquitita cantidad, pero cuando hacemos el recubrimiento, ese recubrimiento no toma una sola nanopartícula, toma algunos grupos de nanopartículas, por lo cual el tamaño aproximado que quedan todas las nanopartículas con el recubrimiento son del orden del micrón, o sea, no llegan a ser del nanómetro, ¿no? Esas nanopartículas entran varias en el recubrimiento posterior, o sea que aproximadamente el tamaño final de la nanopartícula con recubrimiento es del orden del micrón. Igual son muy chiquititas, micrón es 10 a lo menos 6 metros, igual tenemos un montón de superficies donde pegar el ARN, porque eso es importante, tener mucha superficie, y bueno, entonces podemos capturar bastante ARN. Este no es un método que hayamos desarrollado nosotros, no es algo que estamos proponiendo de la nada, sino que es algo que ya se usa. En el mundo ya hay trabajos donde utilizan este método para separar el ARN para distintos tipos de virus, incluso ya hay trabajos que lo prueban para COVID, o sea, que está probado para esto, ¿no? Igual, para la implementación, incluso hay desarrollos de prototipos, ¿no? Que hacen todo automático, que hacen todo este trabajo automático, que se venden, pero no acá en Argentina, o sea que el tiro acá es poder desarrollar, fabricar las nanopartículas acá y desarrollar el protocolo, incluido con una base, con los imanes, para que se puedan usar directamente en los laboratorios, con todos insumos nacionales. Digamos, en esta fase se probaría para ver que esté todo a punto y todo, pero una vez logrado ese desarrollo, ¿se podrían producir una cantidad enorme por tanda? Es decir, en un sentido, ¿vos creés que se podría con este desarrollo una producción enteramente estatal de este insumo para poder utilizarlo en todas las pruebas de PCR? Sí, totalmente. Sí, se puede, se puede porque realmente lo que se necesita para cada muestra de nanopartículas es muy poquita cantidad, o sea que se puede fabricar enteramente en los laboratorios que teníamos y después lo que tal vez lleve más desarrollo, un poco más desarrollo, es digamos la construcción de los kits de imanes, ¿no? Pero que también se puede hacer totalmente acá en Argentina y va a llevar más tiempo todavía, pero ya con un desarrollo de una base de imanes ya se podrían hacer las determinaciones, usar para las determinaciones en los laboratorios que actualmente están en proceso, que están haciendo los diagnósticos. También tenemos que estamos ganando tiempo porque cuando se hace el método de separación de ARN que están usando ahora, cada muestra se centrifuga, entonces se trabaja de una muestra. Acá podrían trabajar de muchas muestras a la vez. Entonces tendríamos aproximadamente de la estimación que hicimos para trabajar con el kit de 96 muestras, con el método tradicional son del orden de 2 horas, con el método con imanes serían 45 minutos. Claro, este kit de 95 es el que se está usando para los pools de muestra, que esa es la técnica para poder también abaratar costos, utilizar menos test y tener más rápidamente un resultado en casos donde hay que hacer un testeo masivo, por ejemplo, como veíamos en los barrios populares. Claro, o sea que este método sería complementario a eso y sería un primer paso muy importante para acelerar también con el método para que no sea tanto como con el método de ARN. Sería más rápido, ¿no? Y además no necesitaría un laboratorio tan equipado porque al no tener que hacer centrifugación podrías hacerlo en un laboratorio con menos instrumental o menos equipamiento, ¿no? Que no necesitan la centrifuga. Igual, bueno, quiero decir que todo esto está en etapa de prueba. Sí, de prueba. Claro, primero tenemos que ver que funciona, que podemos separar el ARN, que es sensible, ¿no? Que es tan sensible como las, o sea, que puedo separar suficiente ARN o tanto ARN como en el método tradicional y después, bueno, que fabricar la base de imanes y, bueno, por supuesto esto tiene que pasar por ANMAT, o sea, no nos podemos... Sí, 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 como todos los desarrollos que venimos viendo, de hecho, con los otros kits. Ustedes habían presentado este proyecto en la primer convocatoria del Ministerio de Ciencia, pero en ese momento no fueron seleccionados. ¿Cómo fue que los llamaron ahora en esta oportunidad? No, nosotros nos presentamos en la segunda convocatoria del COVID del Ministerio, de la agencia y no salimos seleccionados en esa convocatoria. Y posterior a eso, bueno, nosotros de todas maneras nos habíamos propuesto trabajar en eso con los insumos que teníamos, o sea, con los subsidios que teníamos para otros proyectos porque estábamos muy confiados de que podíamos dar una herramienta en este momento para esta problemática. Simultáneamente en ese mismo proyecto, en esa misma convocatoria, se presentó otro proyecto de otros investigadores que era similar al que habíamos presentado nosotros. Muy parecido. La subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Buenos Aires había visto los dos proyectos, porque un requerimiento para presentarnos en esta convocatoria, esta última, como se llamaba federal, teníamos que llevar el aval de la provincia. Entonces nosotros, ambos grupos, habíamos presentado el proyecto en la subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Entonces ellos se interesaron por estos proyectos y nos citaron para que elaboremos un proyecto conjunto. Eso todavía está en etapa, todavía no tenemos el sí, o sea, todavía no estamos trabajando en eso, pero lo que sí, ambos grupos empezamos a trabajar en conjunto, en esto, y tal como teníamos una idea en una primera etapa, lo vamos a desarrollar de todas maneras con los subsidios que tenemos, por supuesto que si tenemos el aval de la provincia va a ser mucho mejor, pero bueno, esa etapa está todavía en, estamos en charlas. O sea, que en un sentido el trabajo que ustedes venían desarrollando en el contexto de pandemia se reorganizó para poder aportar en todo lo que pudieran con investigaciones que ya traían, o sea, vos, de hecho, tu especialidad es en materiales magnéticos. Y esta forma de trabajar colaborativamente ahora con otro equipo que también en un sentido piensa similar a, el proyecto era similar, ¿te parece que es algo que se pueda mantener más allá de la pandemia, que haya que impulsar más dentro de los espacios de investigación? Esto es una buena pregunta. Primero porque me parece fantástico. Esto que hizo la provincia, visitar a los nuevos proyectos para trabajar en forma colaborativa, me parece una idea genial. Genial porque justamente todos pensando en un problema podemos llegar a un mejor producto en menos tiempo, con lo cual creo que es muy bueno para el proyecto. Y que sí, que debería ser un ejemplo para otras situaciones, ¿no? Dado un problema, bueno, que todos pensemos en la solución de ese problema. En este caso, estos dos grupos ya estábamos pensando en forma individual en esto y el trabajar en forma colaborativa fue genial. Ya estamos trabajando, ya nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en un producto, en un protocolo, en una forma de trabajar. Y todo esto va a contribuir en obtener un mejor producto en menos tiempo, porque pusimos ideas de los dos lados, ideas muy útiles de los dos grupos que pienso que van a ser en beneficio de este proyecto. Así que sí. Sí, es casi que un debate histórico dentro de la ciencia, la relación entre las disciplinas, cómo interdisciplinarmente poder pensar problemas complejos. Sí, eso te quería decir, nuestro proyecto ya, el de nuestro grupo, ya tenía interdisciplina, porque ya que estamos podemos hablar un poquito de los grupos. Ay, sí, por favor, contame cómo se forma el equipo y todo. Bueno, el proyecto nuestro, bueno, yo soy del Instituto de Física de La Plata y conmigo hay otros investigadores y becarios y personales, profesionales de apoyo del Instituto de Física de La Plata. Pero ya el proyecto nuestro, el original, lo hacíamos con un grupo del CREC, del Centro Regional de Estudios Genómicos, con el grupo de la doctora Sheila Oms, del CREC, que ya es bióloga, o sea, ya ahí teníamos interdisciplina. Y además estaba también participando en nuestro proyecto el grupo de la doctora Patricia Esquilardi, que es química, o sea, que ya teníamos un proyecto que era interdisciplina, nuestro grupo, que tenía experiencia en magnetismo y en fabricación de nanopartículas magnéticas, el grupo de Sheila Oms, que iba a ser la determinación de, va a ser la determinación de la ARN, o la extracción del ARN, y el grupo de Patricia Esquilardi, que tiene mucha experiencia en síntesis y recubrimientos de nanopartículas. Entonces ya era interdisciplinario. El grupo, al otro grupo con el cual nos fusionamos, también era interdisciplinario, porque tenía, estaban participando. El grupo del doctor Víctor Romanosky, que es del IBMM, que es también de la parte de biológicas, de SACTAS. El grupo de Gabriel Laborato y Carolina Belcac, del INIFTA, que son químicos. Y el grupo del doctor Félix Requejo, que son físicos también del INIFTA, o sea, que también era interdisciplinario. Con lo cual, nos juntamos dos grupos que ya tenían todas las disciplinas. Te hago una última pregunta, Claudia. Nos encantó esta charla. Nos quedamos con un montón de nuevas ideas. Esperamos también saber novedades cuando ustedes sigan avanzando en este desarrollo. Que, bueno, les deseamos lo mejor, por supuesto. Y después, dentro de lo personal, el contexto de cuarentena ha modificado sus formas de trabajar, en cuanto es, bueno, no estar en el laboratorio, o tener que bajar la dotación de trabajo. En eso, ¿cómo afectó esta medida necesaria? Pero que, bueno, muchas veces requiere, bueno, reorganización, tanto en el hogar como en el trabajo. Bueno, en cuanto al trabajo, teníamos, por lo menos, hablo de mi caso particular, ¿no? No sé, pero creo que a muchos científicos les pasó lo mismo. Teníamos muchas cosas acumuladas para contar, para publicar, para analizar, ¿no? O sea, podíamos, en particular yo soy física, había cosas de las que podíamos prescindir del laboratorio. Entonces, seguimos trabajando con un buen ritmo, porque había resultados para analizar, cosas para contar, reuniones de trabajo, bueno, todo eso se hace virtual. Entonces, todo eso siguió. En particular, para este trabajo, necesitamos sí o sí al laboratorio, porque no hay otra. O sea, esto hay que meterse en el laboratorio. Así que tuvimos que gestionar permisos especiales de excepción para poder entrar al laboratorio. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, si todo va bien, ya esta semana vamos a poder ingresar y empezar con el desarrollo. Pero, bueno, pero mientras tanto, todo este tiempo, y creo que para el que no tiene, o sea, si conseguimos un servicio especial o como esencial, porque es un proyecto COVID, si no, no podríamos haber entrado, si no, tendríamos que estar esperando como el resto. Y de hecho, tenemos cosas para seguir haciendo y planeando, ¿no? Porque también hay que planear lo que sigue. Pero tenemos, tenemos mucho trabajo todavía que podemos hacer a distancia. En mi caso particular, no sé, quizás los que trabajen mucho más en laboratorio no puedan seguir. Por supuesto, también, en mi caso particular es que no tengo chicos chiquitos, pero si los tuviera, es un problema trabajar en el contexto de las cosas del hogar. Así que, pero, digamos que me puedo sentir, bueno, beneficiada con eso, ¿no? Que mis hijos ya están grandes y que no necesitan de mi atención. Pero, bueno, el que tiene chicos chiquitos, el que tiene chicos en el colegio, eso se complica. Se complica y, bueno, hay que adaptarse al trabajo de investigación con la tarea del hogar, que no es sencilla para nadie, ¿no? Claro. Bueno, Claudia, un placer. Esperamos volver a hablar con vos cuando haya más novedades del proyecto. Te agradecemos un montón esta entrevista y tu tiempo. Y, bueno, esto fue para la Izquierda Diario, para la sección de Ciencia y Tecnología, y nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Un gusto.